Con la intención de volver a ganar de visitar. Sí, o lo dijiste. Los puntos que perdimos en casa, ahora trataré de recuperarlo afuera. Y bueno, ojalá que nos traigamos los tres puntos y de buena manera. ¿Ya saben del gimnasio que conocen? Que va duro, que su casa se hace fuerte también. Pero bueno, nosotros vamos a especular y vamos a salir desde el primer minuto a buscar los recursos. ¿Cuál es la propuesta después de lo que va a tener el equipo? Bueno, vamos a salir con la línea 3, un equipo más ofensivo. Y bueno, los deberes por laterales y con mucha llegada. Ojalá que lo plantea el técnico y nosotros dentro del campo de juego. Saiga de buena manera para ver si hay el funcionamiento que es que seguimos trabajando y lograr la victoria. El hecho de haber conseguido la victoria en tu mamá frente al Atlético. ¿Cómo para ser un ejemplo, para enfrentar a un rival tal vez con las mismas características, digo, en la forma de jugar, con el ambiente, con el público? Sí, la pasión que tuvimos allá cuando perdimos los tres puntos. Y de la misma manera, obviamente que hay que mantener una prioridad. Y ojalá que hagamos un buen partido para conseguir la victoria. Y que hay un punto que tenemos.